Como yo te amo Así mi amor es como yo te amo Te amo con las fuerzas bravas del mar Con la furia de un volcán Con la dulzura de un niño al mirar Te amo de todas las maneras que me he inventado Para que sepas que mi mundo gira a tu lado Yo te amo cuando ríes Cuando hablas Cuando me dices te quiero Muy callada al oído Como brisa fresca del río Te amo sin descanso Te amo con los días soleados Y en los nublados Aún te amaré más Te amo en el silencio de la vida Y en la oscuridad Porque cuando despierto Tú a mi lado estás No está tu cuerpo físico Pero tu voz es infinita Como cuando hablamos Los sueños nos fortalecerá Te amo de una forma inexplicable De una forma inconfesable Te amo como el mundo Que no entiendo con la inspiración del deseo Con la fragilidad de una rosa Te amo como el jardín al agua Como te amo con un cuerpo Que no piensas sin cuestionarme Porque te amo Y es sencillamente Porque te amo Ni yo mismo sé Porque te amo Te amo con loca manera Como el corazón a su ritmo Como las gaviotas a sus alas Como el sol a la tarde Como el valantial al agua Te amo cuando caminas sin mirada Cuando me piensas lejos Cuando no estoy en tu mesa Te amo con las miradas perdidas Como las palabras que te abrazan Te amo como los pétalos dispersos Al alma desnuda Como yo te amo Sin pretexto Sin pretexto Ni explicación Y este amor Es un amor limpio Y sin condición Te amo Porque le das dulzura Como los versos al piano De cualquier forma Me tienes suspirando Te amo Cuando se abeja a la flor Te amo tanto mi amor Te amo con tanta calidez Como la llovina de la madrugada Sobre el cielo y las estrellas Te amo en cada paso que doy En cada letra que escribo En cada vez que respiro Solo quiero que sepas Cuanto yo te amo Te amo con todos mis motivos Te amo Porque gozo de tu dulzura En mis momentos Sobre la inmensidad del infinito Lo mejor de todo Son los acontecimientos Y mi amor Es grande No pequeñito No pequeñito